¿Qué es la gestión de la salud pública? 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 Al año se dirigen al ayuntamiento comunicando que tienen problemas relacionados con aves, que piensan que el ayuntamiento puede o debe ayudarles y entonces que se genera una dinámica de trabajo encaminada a comprobar los hechos y en la medida de lo posible a paliar y solucionar ese tipo de soluciones. Como ven, el evolutivo en el caso de los años tiene una tendencia hacia la baja. De todas maneras, las series temporales y el indicador aviso es un indicador extraño que tiene muchas variables y que hay que analizar y sobre todo interpretar con bastante cuidado porque si ven ustedes, hay un año, el 2006, que hay un pico muy notable, pero esto coincidió con una alarma ciudadana global acerca de una posible pandemia relacionada con aves, la influencia aviar y entonces eso motiva muchos avisos. Sale una noticia de prensa y se sesga el dato. Esto es un elemento que nosotros trabajamos con él. El mapa que ven a la izquierda, perdónen, no está incluida la leyenda, refiere la tendencia global de los distintos distritos de la ciudad. Está cortado porque Madrid tiene muchos parques históricos y entonces para que ustedes centralicen de dónde viene el dato a la realidad urbanística, en este caso, de la ciudad. Y, bueno, para que se hagan una idea, el color más oscuro corresponde a aquellos distritos que muestran una tendencia más favorable, entre comillas, una reducción en el número de avisos, aunque indico que este indicador hay que tener con cuidado. No vamos a entrar en esto, no tenemos tiempo. La presentación estará a su disposición, si alguien tiene. Pero para que ustedes comprendan que el tema de la fauna urbana tiene distintos compartimentos. Hay animales en los cuales legalmente los ayuntamientos necesitan gestionar y, por tanto, necesitan aplicaciones, herramientas, conocimientos, habilidades, etc. Hay otros que pueden, bajo cierta circunstancia, ser un problema, pero que si no, no lo son. Entre ellos las palomas, pero otros muchos y cada vez más, porque la ciudad la hemos construido más parecida al medio rural. Existe un espacio periurbano normalmente de medio natural y esto, pues los animales se mueven, como es normal. Y luego hay especies de animales que no son plaga e incluso que están sujetos a medidas de protección lógica especial. También tienen que entender que el proceso de control de plagas, por una lógica profesional y por un mandato legal, tiene una funcionalidad de trabajo que obliga necesariamente siempre a hacer un diagnóstico de situación. Y aquí entran los sistemas de información en su conjunto. ¿Utilizan SIG? Bueno, sí, utilizan SIG, por lo menos en el caso del Ayuntamiento de Madrid, porque son una herramienta que nos permite gestionar el problema si es que existe, pero, lógicamente, intervienen claramente en esta fase porque nos determinan si el problema existe y en qué zonas. Y esto es un elemento fundamental para gestionar un problema a nivel municipal. Yendo a la práctica, tampoco entramos. Un programa municipal, en este caso de AVE, se estructura en base a una serie de procesos que implica recursos, procedimientos de trabajo, desarrollos operativos, entre ellos, lógicamente, el censo, y tiene una serie de requisitos en los cuales, de nuevo, la disponibilidad de sistemas de información potentes son fundamentales. No quiero que se me interprete mal, pero la gestión de plagas se parece bastante a veces a una operación militar. Tú tienes que tener inteligencia, conocimiento, tener claro quién es tu enemigo, entre comillas, en este caso, lógicamente, conocer muy bien su biología, sus características, su comportamiento, su movilidad, sus escondites, tener recursos y logística potente, tener una estructura jerárquica de toma de decisiones también potente, y esto, lógicamente, todo está condicionado con disponibilidad de información, y, lógicamente, tener logística y bien planificación para hacer un trabajo que haya que hacer, documentar, y, en su caso, si necesario, pues, informar al interesado que, por supuesto, son los ciudadanos. Que los sistemas de información geográfica son claves para hacer esto, pues, es totalmente irrefutable. Que, incluso, trabajos previos te pueden ayudar, es decir, hacer un censo en una ciudad es caro, puede ser muy caro, incluso. Pero, simplemente, tener el censo de población humana te puede ayudar, para empezar, porque existen trabajos que, claramente, han correlacionado, por análisis estadístico complejo espacial, que la densidad de población en la ciudad está relacionada con el problema concreto de la paloma bravía. Por lo tanto, uno puede, no es lo aconsejable, prescindir del trabajo descensado y empezar a trabajar con los censos de población como primer indicativo de problema. Por supuesto, que tengan en cuenta que los censos, este que ven a la izquierda arriba, es el censo último, el penúltimo, del 2008, 2009, de toda la ciudad. Es una herramienta de trabajo. A nosotros nos interesa saber dónde hay aves y dónde se distribuyen y cómo, incluso, se mueven, pues, para trabajar con ellas. En este caso, pues, para gestionar los avisos, para hacer priorizaciones, para decidir dónde, en un momento dado, se capturan y se sacan animales a otra zona donde no existe el problema, e incluso para analizar parámetros de vigilancia sanitaria, de eventos de mortalidad anómala que pudieran ocurrir en la ciudad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la herramienta del censo es necesaria. Como ven, en la parte de arriba, nosotros hicimos un censo en el año 2008 que incluía la totalidad de la ciudad, 400 rejillas de aproximadamente 500 por 500 metros, y, yendo rápido, el material y métodos del censo, este año hemos decidido intentar buscar una metodología que ahorre costes, porque el interés de un censo no solamente es tener el dato, sino repetirlo en el tiempo para ver el impacto de las diferentes circunstancias, y hemos decidido hacer un censo exclusivamente de la almendra central. Es una estructura bastante homogénea, el censo global de la ciudad tiene varios estratos, este es homogéneo porque es la almendra de la ciudad, y se genera, se seleccionan una serie de rejillas de la almendra, que son 135, sobre las cuales, mediante un programa de estadístico a la autoridad, se seleccionan una de ellas, en este caso eran 57, y aquí las tienen ustedes, las 57 rejillas de la ciudad. Posteriormente se diseña un sistema un tanto curioso de censo que se llama de transectos lineales, y es que sobre la cartografía base de la ciudad, en este caso a escala 1.7.000, se dibujan una serie de líneas, y esto se hace de manera manual y personalizada para cada rejilla, porque se sigue un protocolo que intenta cubrir toda la variedad ambiental que supone cada rejilla, e incluso solucionando los posibles conflictos de intereses que puedan ocurrir a la hora de que la persona se recorra esos transectos, la persona que lo ha hecho han dado 400 kilómetros, en un periodo de un mes y dos meses, en la mitad del Camino de Santiago, para que tengan una referencia. Bien, también se tiene que detectar, calcular un parámetro, que es el factor de detectabilidad. Estos animales pasan parte de su vida en sus nidos, sobre todo en determinado momento, y pueden no ser visibles, y eso no significa que no existan. Entonces, el procedimiento normalmente es, que hicimos de hecho en el año 2008, es capturar animales, marcarlos, soltarlos, volverlos a capturar y aplicar un parámetro matemático que permite calcular el factor de detectabilidad. Este año hemos ensayado un sistema a ver si era más sencillo, y bueno, nos ha dado un resultado prácticamente idéntico con respecto al censo del último, que consiste en calcular la detectabilidad del animal antes y después del proceso de alimentación, de la alimentación, y esto nos permite corregir el dato que se obtiene con el conteo. Posteriormente, el proceso es que la persona realiza el recuento directamente recorriendo los transectos. En este caso, para evitar sesgos, se han hecho tres recuentos, y se han comparado incluso para ver factores de variabilidad entre ellos. Posteriormente, se aplica al factor de corrupción. Posteriormente, se aplica a un estadístico de estima, que consiste en que el número de animales que se detectan depende de la distancia con respecto al eje lineal de recuento, bajo el concepto, el criterio de que cuanto más lejos está, más difícilmente detectable es el animal. Y posteriormente, se hace una extrapolación al resto de las rejillas, y con ellos se obtienen unos resultados. Estos son una imagen de los transectos en los diferentes distritos. Los puntos rojos que ven aquí son bandadas de alimentación, porque se ha aprovechado el trabajo y la persona detecta. ¿Y en cuanto a resultados? Bueno, este mapa es el mapa sencillo inicial, es decir, donde aparecen, cuáles son las densidades de animales. Aproximadamente son de nueve aves por hectáreas, pero con una muy notable variación. Tenemos cuadrículas en las cuales llega a treinta animales a treinta por hectárea, y en otras ocasiones son valores mucho más bajos. La primera aproximación es traerse todos los datos de avisos ciudadanos y ver cómo eso se relaciona en una primera hipótesis, y luego ya en un análisis espacial más avanzado. Nosotros trabajamos con buffer de influencia, en algunos animales son muy pequeños, en metros. Con aves somos generosos, un animal que vuela, y trabajamos con cien metros, aproximadamente. El mapa de la derecha que ven es un estudio con respecto a los avisos previos de las palomas. Y también hemos hecho estudios con respecto a las distancias entre las bandadas y los puntos o cuadrículas en los cuales la densidad de las aves será más elevada, y también respecto a los avisos. Y aquí, pues en general, la lógica evidencia que donde hay más concentración de animales, hay más alimentación, hay más avisos, pero no obstante, bueno, pues la ciudad es compleja, variable, hay factores socioeconómicos, y por tanto, pues yo la última diapositiva es simplemente volverles al terreno, porque todo esto tiene que ser interpretado con cuidado y con mucha… Y muchas gracias. Perdónen la rapidez. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la densidad de la población está relacionada con la densidad de las plagas? La densidad de la población, porque la paloma es un animal totalmente antropofilizado. Es decir, el origen de las palomas es el medio natural, son los riscos. Y el hombre, pues hace muchísimos años, decidió que las palomas traérselas a casa. Primero para criarlas y comerlas, ¿no? Cualquier caserío por ahí en la zona rural todavía tiene palomares. Después para utilizar la palomina, porque la palomina tenía en su momento los abonos naturales un valor importante, incluso como mensajería. Ahora utilizamos tecnologías potentes, smartphone, pero antes la gente utilizaba palomas. De manera que es un animal que se ha hecho humano, y como es un animal que tiene una enorme capacidad de vuelo, pues es un animal que busca al hombre. De hecho, es curioso porque si uno ve, y tenemos mapas publicados, los mapas de plagas, entre comillas, en la ciudad, suelen estar relacionados con temas ambientales concretos y llevan a que son las coronas periféricas de las ciudades las que soportan normalmente mayor nivel de problema. Y en el caso de las aves, y esto es general en todas las ciudades que publican estudios, es el centro de la ciudad donde se concentra. Y hay otra cuestión importante, y es que la paloma, hay varias especies, la paloma bravía es la única paloma que nidifica en interiores de edificaciones, no en árboles. Y son los centros urbanos donde coexisten muchas veces problemas de edificios antiguos, con guardillas que no tienen rejillas de protección, edificios con algún problema de mantenimiento, de hecho es un parámetro que utilizamos para valorar este tema, campanarios de iglesias. Nosotros hemos determinado por análisis estadístico espacial que en los sitios donde hay plazas con fuentes, parques infantiles y parroquias, se da una masa crítica de factores que generan más problemas de plagas, lo cual permite lógicamente hacer interpolación y predicción. Si tú sabes dónde puedes el animal, las subpreferencias, te puedes anticipar al problema. Realmente es otra de las enormes bondades de los sistemas de información geográfica. Generan una oportunidad enorme de hacer hipótesis, que luego hay que demostrar, lógicamente, y cuantificar no es fácil. Ahorran muchísimo trabajo. Y también les digo que la experiencia de 10 años es que generan también mucho, pero es un trabajo muy agradable, porque es un trabajo que permite ver un dato y explotarlo. Y para la gente que los produce o que tiene que manejarlos, es una bendición. ¿Este programa se puede ver en algún sitio? Bien, nosotros ahora mismo estamos publicando en formato fijo, es decir, los mapas como documentos. Hay un... se me ha olvidado incluírselo, pero hay un... bueno, en www.madrid.es, que es la página oficial del Ayuntamiento de Madrid, y www.madridsalud.es, existen información sobre plagas genérica, y hay un apartado en madridsalud.es, en una pestaña que es ambiental, que lleva a los mapas. Y nosotros publicamos esto como fichas. Es el mapa, es un gráficos, es un comentario de texto, es una relación a los metadatos que se utilizan en el informe, en la cual se da una información al ciudadano. Y en un futuro inmediato, ¿por qué no? Pues quizá mapas dinámicos, otro tipo de cuestiones. ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar, nuestra forma de trabajo, con la utilización de los GIS? ¿Cómo ha influido? Pues mira, Javier, yo te pondría un ejemplo. Qué pena, pues lo podíamos tener incluso en foto. Nosotros, cuando empezamos a trabajar, yo he trabajado en la época preordenador, sin ordenador, ahora parece una cosa extraña. Y entonces, yo tenía un despacho, recuerdo, grande en aquella época, y una pared como aquella panelada, y la teníamos toda puesta con mapas, que nos proporcionaban nuestros colegas de urbanismo, con microstition, y con chinchetas de colores y con pegatinas. Entonces, la simple oportunidad de poder visualizar un problema sobre el territorio, al que te tienes que desplazar y mover, y sobre todo intentar investigar, porque detrás de un problema la gestión de plagas no es cojo un animal y lo elimino, eso no es el problema, es busco la causa que ha generado el problema y la soluciono, y el animal está solucionado, el problema está solucionado solo. Eso es sostenibilidad, realmente, en la gestión del problema. Y eso implica disponibilidad de capas. Un sistema corporativo basado en sí no es que permitas tener mapas, editar las tuyas, sino es que permite compartirlas con otros departamentos. Antes he hablado de parroquias, pues la confederación te da, la conferencia episcopal, perdón, te da los datos y eso te permite analizar. Hemos hablado de fuentes, pues el factor agua, pues el departamento de medio ambiente te proporciona las fuentes fundamentales y te actualiza los datos. Hemos hablado del callejero, pues la cartografía básica del ayuntamiento, es decir, bueno, es imprescindible. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Pues muchas gracias, José María. Una exposición muy interesante. Seguro que podríamos tirar mucho más rato, pero lamentablemente tenemos que ceñernos al tiempo. Eso es muy importante. Gracias.